hola amigos que más como están saludos bienvenidos a este nuevo vídeo un nuevo vídeo aquí en el canal de mi parte para todos ustedes donde cumplan ahí en el título basando muy rápidamente lo que fueron los resultados y resultados de WWE Extreme Rules 2020 The Horror Show o el show de horror en este año y pues vamos a entrarle con todo rápidamente a estos resultados y The Extreme Rules vamos a entrarle rapidito a este vídeo y pues nos vamos a ir directamente a lo que fue el pre-show o el kick-off en el kick-off pues como siempre una hora de transmisión por ahí con Rini John, Booker T y JBL o JBL como siempre y pues nos metieron una lucha anunciaron algunos algunas par de horas antes del kick-off del show como tal en la que Kevin Owens se está enfrentando a Murphy o a Buddy Murphy como quieran una lucha muy interesante y creo que mereció estar en el capo oficial pero creo que fue un kick-off interesante les dieron buena cantidad de tiempo me gustó esa lucha creo que dejó un buen saborcito de previa para el pay-per-view que me gustó la llevaron bien y pues al final en Murphy en muchas ocasiones cerca de la victoria un combate movido pero al final es Kevin Owens con el stunner, la verdad me gustaba más el bombazo popó que decía Owens o el bombazo de poder que tenía Owens ahí contra las cuerdas este stunner no sé pues prácticamente emulando Stone Cold pero creo que Owens con la calidad que tiene no necesita de pronto de un stunner tan rebuscado nada más que no sea aún no le queda como también digamos en su serie de movimientos el stunner no lo hace mal y pues lo ha cogido hace algunos meses ya como un movimiento personal pero le compraba más el bombazo popó prácticamente el bombazo de poder y pues al final es Kevin Owens el que se lleva la victoria sobre Murphy creo que fue bueno vamos a ver esta historia continua en torno a la rivalidad de Rawlings y Misterio y pues ahí enfrascados ya sabemos todos a Leicester Black, Carrillo y Austin y bueno todos ahí en esa rivalidad al final Owens derrota a Murphy en una buena lucha en el kickoff así pasamos al carto oficial y la WWE nos habría con los campeonatos o la lucha mejor que los campeonatos en parejas de SmackDown, lucha de Tables Match, lucha de mesas en la que los campeones New Day Socks, New Day Socks, Big Kickoff y Kingston se estaban enfrentando a Cesaro y Shinsuke Nakamura en una lucha de la mente y con la estipulación especial creo que fue bueno que le metieron esa estipulación al combate le subió un poquito el plus y creo que la lucha termina siendo un buen opener creo que fue sólido me parece sólido un poco por evento que tuvo la particularidad de que dejó muchas sensaciones encontradas porque me pareció bueno luchísticamente pero fue malo en cuanto más o menos el buqueo en las luchas los finales fueron muy malos en las luchas principales y el buqueo así es un poquito que desear pero las luchas a nivel luchístico técnicamente hablando fueron entretenidas casi todas por ahí una lucha que fue la del campeonato de SmackDown bajita y ya la vamos a comentar también la que removieron por el título de Estados Unidos creo que pasó desapercibida y no hubo ningún problema pero creo que esta lucha entre New Day y Cesaro y Nakamura pues fue interesante y un buen opener y al final pues me gusta el resultado pensé que la WWE iba a hacer que el nuevo día retuviera pero pues al final como lo predijimos Nakamura y Cesaro se convierten en nuevos campeones creo que es un buen refresco un aire fresco para la edición de SmackDown y me parece bueno el cambio y vamos a ver qué pasa la lucha como les digo fue movida hubo buenos falsos finales al final pues revientan Cesaro las mesas con el cuerpo de Kicks un muy buen spot y pues Cesaro y Nakamura son nuevos campeones en parejas de SmackDown ya pasamos a la siguiente lucha del kart que es Bayley enfrentando a Nicky Kross obviamente a Bayley con Sasha y Nicky con la diosa Alexa Bliss por el campeonato femenino de SmackDown esta fue la lucha más bajita del show porque fue la más la más pobre no se esperaba mucho y creo que el boqueo pues fue a lo seguro alguna artimaña se iba a ver y pues así fue y creo que en ese sentido pues lo llevaron normal pero si fue la lucha más bajita de hecho no tuvo mucha cantidad de tiempo y pues al final Nicky Kross cerca de la victoria pero no lo consigue y por ahí Sasha con la interferencia de Sasha como habíamos predicho y le alcanza como los anillos de voz de la jefa y pues le mete un antebrazo o mejor un puñetazo a la parte baja del abdomen y Bayley a Nicky creo que lo hubiera vendido mejor el puñetazo con los anillos a la cabeza se lo puso en el abdomen y después lo remata con una variante destroza cara 1, 2, 3 y Bayley retiene el título creo que es lo correcto me gustaría ver a Nicky Kross con el título pero creo que por ahora no es momento de Nicky por como están llevando las cosas y pues es Bayley la que retiene creo que era cantado y pues está bien para ver si continúan la rivalidad después de un resultado que más adelante comentamos que fue algo extraño y vamos a ver porque como tela que cortar al final pues Bayley con trampilla como siempre la ruda se lleva la victoria retiene el título sobre Nicky que queda ahí prácticamente sin aire en compañía la loquita de la diosa Miss Little, Bliss, Bayley retiene el título la siguiente lucha entre comillas o sencillamente segmento se anunciaba la lucha proyecto de los Estados Unidos las comentaristas dicen que Apolo no pudo estar por una lesión supuestamente que Bobby Lashley le propinó hace algunos meses con la Full Nelson hace algunas semanas mejor en Raw por ahí como que hubo un altercado por lo que quisieron decir entre líneas por ahí antes de la lucha más temprano como que Lashley al parecer atacó a Apolo y lo terminó de lesionar y pues que no recibió la alta médica prácticamente no estaban condiciones para luchar entonces sale MVP nuevamente con el cetro ahí el nuevo título y pues dice que prácticamente Apolo es un cobarde que no aceptó su ayuda y pues que al final mejor no pudo con la fuerza de Lashley y pues terminó sucumbiendo y pues que prácticamente es un abandono que él no tiene la culpa de eso y que es prácticamente es un abandono y pues se autoproclama campeón de los Estados Unidos y prácticamente creo que en SummerSlam van a hacer una lucha de champion con champion versus champion para coronar al indiscutible campeón de Estados Unidos creo que puede ser bueno pero es innecesaria darle título a MVP como les digo me gustaría más que se le hubieran dado a Lashley pero pues aquí prácticamente el segmento cierra con MVP autoproclamándose campeón de los Estados Unidos y creo que eso lo van a hacer así en SummerSlam el campeón antiguo con el título antiguo el título clásico en Apolo que prácticamente no lo perdió aquí pues por abandono frente al nuevo campeón de los Estados Unidos entre comillas con el nuevo formato de campeonato como les digo un campeonato que tiene algo de presencia al menos no es un diseño genérico pero la verdad no es de mi mucho agrado y se me pueden elegir entre los dos creo que me quedaba con el título clásico más por lo que representa la historia que tiene el nuevo no está tan mal en diseño pero no es de mi mucho agrado vamos a ver cómo manejan yo creo que va a ser champion versus champion en SummerSlam al final pues MVP se autoproclama campeón la cuarta lucha de la noche es el A4A o A4Ni match o lucha de ojo por ojo sencillamente circulación bastante extraña en la que el mesías de los lunes de montaña y mensaje rollins se enfrentaba el nuestro al maestro del 619 en rey misterio una lucha muy interesante fue bien movidita de lo mejorcito de la noche en cuanto a luchas obviamente como les digo todas las luchas fueron parejas únicamente el segmento anterior del título de eeuu y la de bailey contra nikki fueron bajitas de resto de todas las luchas me gustaron incluso el kickoff fue bueno y pues esta lucha fue de lo mejor de la noche y obviamente lo que se esperaba me gustó que no la hicieran cinematográfica a pesar de que pues el final obviamente iba a ser algo rebuscado totalmente pues y falso no lo podían llevar de otra manera pero creo que me gustó que lo hicieran así en estipulación normal y lucha como tal no cinematográfico me pareció bueno eso les dio un plus y obviamente estos dos tienen calidad y no decepcionaron la lucha fue buena muchos falsos finales muy buenos spots misterios cerca de cobrar venganza pero al final también como lo predijimos es Seth Rollins el que se lleva la victoria en los momentos finales enterrando nuevamente a misterio el ojo prácticamente contra los escalones metálicos los peldaños misterio queda ahí prácticamente con el ojo clavado ahí entre los peldaños supuestamente y pues empieza a sangrar otra vez y y rollins pues el árbitro observa misterio decreta ganadora rollins suena la campana y pues prácticamente ahí un spot supuestamente misterio con el ojo por fuera ahí sea el que se alcanzó a ver más o menos que las cámaras no lo mostraron bien pero si estaba un poquito como ensangrentado como con una un poco de pronunciación ahí del ojo hacia afuera obviamente pues ahí trataron de buquearlo para que no se viera tan falso pero de todas maneras pues si les falta un poquito más de credibilidad pero era complicado aunque valoro el hecho como les digo que la lucha hubiera sido normalita lucha como tal en vivo y en directo prácticamente eso me gustó y pues obviamente al final era prácticamente imposible pues que fuera un ojo por ojo de verdad evidentemente la circulación para generar hype y pues creo que los llevaron normal así como el spot que tuvieron al principio de toda esta historia y al final pues el resultado creo que es el correcto rollins se lleva la victoria creo que esto puede continuar como les digo vamos a ver qué hacen y pues al final rollins se le saca al ojo supuestamente y después vomita y en los en las cercanías del ring le da como como escalofrío como asco y pues muestran ahí el spot bien asqueroso rollins vomitando prácticamente de la gente le empezó a señalar a acusar y rollins se marcha como algo aturdido realmente misterio sale con el médico con el árbitro y con dominic que por ahí llegó y pues rollins se queda como con rebote vomitando y como loco la gente acusándole pues se va un poco como confundido por lo que acaba de hacer el mesías pero creo que el resultado es el correcto creo que la supieron llevar bien fue de buena lucha aunque la estipulación algo innecesaria pero fue de buena lucha y pues al final rollins se lleva la victoria vamos a ver cómo sigue esto y obviamente pues por ahí dieron una actualización de que misterio no había perdido el glóbulo o el algo ocular bueno una vaina ahí que dijeron que estaba bien que posiblemente no había perdido la visión bueno ahí sí como siempre hable justificándose en vez de quedarse callados pero pues era obviamente lógico en el kayfabe al final rollins se lleva la victoria luego pasamos a la quinta lucha de la noche asca enfrentando a sacha vance por el campeonato de raw obviamente la emperatriz en compañía de la princesita pirata katie zane y sacha con la campeona de smackdown recientemente reteniendo el título a principios de pay-per-view bailey una lucha muy interesante a mí también me gustó esta lucha entre las dos y como les digo en sección no sube esa particularidad que nos dejó como a mí particularmente una nueva sensación como de ser un show bueno a la vez malo por por digamos lo que sucedió pero el show en términos de lucha me gustó ya en términos del buqueo y más que todo de los finales fue algo bastante extraño esa lucha fue la que me apareció con el final de pronto más estúpido y muy necesario este final pero bueno y creo que ese parte se volvió a pasar a la historia por esa particularidad que tuvo no fue un pay-per-view muy digamos bajo obviamente no fue el otro mundo fue medio y esa lucha de asca y sacha mejor fue buena y me gustó la calidad que tienen realmente por las circunstancias se vieron un poquito limitadas pero me gustó supieron llevar bien la lucha y muy buenos spots falsos finales le dieron buena cantidad de tiempo sacha y asca tiene muy buena química en green me gusta lo que hace en esta lucha me pareció entretenida y como les digo a nivel de lucha el pay-per-view o bien el kick of bien el opener bien nuevos campeones baili nick y lo más bajo el campeonato de los estados unidos pasó irrelevante y creo que en parte se sirvió que no hubiera habido lucha que la saquen así el cartel pero creo que no afectó en nada ya hemos visto al bp contra polo en la historia y no no importa el ojo por ojo de rolings y misterio fue bueno el final pues es como tiene que ser y bueno porque no ve cinematográfico de aquí esta lucha de asca seguía con la vara buena con la vara alta después del kick of ya lo ponen sobre un poquito soso en la lucha de rolings y misterio volvió a subir y aquí siguió derecho hasta el main event y esa lucha fue muy interesante también de las buenas luchas de la noche entre asca y sacha y pues ahí al final si me pareció muy estúpido el final pues asca y esa cerca de retener sacha cerca de ganar y pues a lo último asca acude a una solución desesperada y el escupitajo verde prácticamente de la emperatriz sacha se agacha le cae en la cara al árbitro lo deja prácticamente ciego y luego bailey le quita la camisa al árbitro se la pone ella se viste de árbitro le mete un golpe con el título a asca y en la espalda y pues sacha cubre a asca y pues bailey vestida de árbitro 1 2 3 y asca cae derrotada prácticamente a que esto yo creo que mañana en row va a tener alguna repercusión algún rematch y creo que fue simplemente como para generar hype aquí en el pay per view pero algo va a pasar porque pues obviamente no es una victoria limpia pero pues prácticamente rápidamente salen del ring con todos los títulos y pues se proclama sacha que se marcha con el título como nueva campeona del row algo va a pasar no lo hicieron oficial así que pues aquí en el pay per view pues asca sale derrotada sacha es nueva campeona pero yo creo que mañana en row va a haber rematch obviamente lo dejaron para generar ese hype mañana en row que también tiene una buena lucha entre orto en el big show así que creo que es por eso por el final se ve muy estúpido y creo que esto no no sé no me gustó mucho este final si el punto de hacer perder a azca limpiamente pues háganlo así aunque también hubiera sido una estupidez porque azca recientemente gana el título y esto lo hace ver muy débil no sé no sé no me gustó si no me gustó la lucha fue buena al final me pareció muy malo pero en parte entiendo puede ser para los temas de ratings ahí con row y algún green match vamos a ver qué pasa alaska recupera el título y mañana en row vamos a ver qué hacen aquí pues en pay per view como tal sacha se escapa con el título se marcha y pues podríamos decir que es nueva campeona del row entre comillas vamos a ver qué pasa buena lucha un final algo estúpido en parte entendible para ver qué hacen un euro y cómo continúa la historia la siguiente lucha de la noche a mi juicio de lo mejor de la noche sin duda alguna de estas tres luchas fueron de lo mejor esta inclusive me atrevería a decir que fue la mejor de la noche por el campeonato de la ww el campeón drew mackentine enfrentando a dob ziggler al show off que ahí antes de la lucha dijo la estipulación va a ser un extreme rules only for ziggler pero sólo reglas extremas para ziggler o en favor mío y más aparte si tú pierdes por conté de 10 yo soy el nuevo campeón astuto ziggler y me pareció bueno ese esa parte de esa estipulación solamente para un luchador creo que me pareció buena habría que mirar cuando se hizo pero creo que fue una jugada inteligente y la lucha fue muy interesante muy buena ya sabemos la química que tienen en ring la rifan sigla cerquita la victoria muy buenos spots como siempre vendiendo sigler es un talentazo un talentazo pero siempre lo ponen a lloviar y a perder eso es el único problema y el más importante una lástima por ziggler ya se ha venido viéndose muchísimo tiempo aún se guardaba algo de esperanzas con ziggler como siempre siempre que el caballo el show off esté por ahí en el panorama se guarda algo de esperanza porque la verdad es un talento bien completo una lástima que el tiempo ya haya pasado para él y pues contra el drum mckentay que lo están buscando muy fuerte obviamente ya saben que yo me agrada es de mi y es de mi agrado obviamente sigue también pero en esta lucha creo que exageraron con el buqueo de mckentay ya la estipulación para ziggler fue buena interesante pero fue muy exagerado el buqueo con control mckentay no todo lo que le hizo ziggler utilizó sillas bueno se después un codazo biónico desde la tercera cuerda estallando una mesa y buenos spots zig zag el finisher la patada bueno utilizó de todos ziggler cerquita de la cuenta y a lo último pues no mckentay con un sencillo claymore solamente un claymore 1 2 3 y retiene el título creo que ese sí fue muy sobrevalorado o es muy sobrevalorado el buqueo que está teniendo en su mckentay no vende bien digamos las cuentas no ha sido solamente con ziggler que hace muy bien hacer muy bien al talento al otro talento al otro luchador ha sido desde el principio más quinta y no han buqueado bastante muy fuerte creo que el buqueo es bastante sobrevalorado para mckentay siendo que es un buen digamos face con esos pinitos de twinner porque tiene más pinta de hill y por mckentay me agrada pero este buqueo es muy sobrevalorado y aquí otra vez con un sencillo claymore después de todo lo que le hizo ziggler y se lleva la victoria realmente era casi imposible que ziggler ganara mckentay retiene creo que es lo correcto es de verdad a la esperanza por sí pero sí me parece un buqueo algo bizarro y muy muy sobrevalorado digamos en cuanto al buqueo ya sabemos que mckentay es un caballo tremendo tiene tremendo talento y lo merece y espero le siga ganando un reinado sólido pero creo que darle la estipulación extreme rules sólo a ziggler todo lo que hizo ziggler vendió la lucha a ziggler le llevó el peso y pues mckentay con un sencillo claymore tiene eso sí me pareció malo como les digo este pay per view que las luchas fueron buenas pero los finales algo malos y ese en particular fue muy sobrevalorado el buqueo pero bueno al final ziggler no puede vuelve a caer derrotado una lástima ya es un cuento viejo en dub y pues drum mckentay la sangre nueva campeón reinante retiene el título y pues vamos al main event de la noche el white swan fight o la lucha de pantano cinematográfica una lucha bastante bizarra no voy a comentar mucho de lo que pasó de la lucha cinematográfica es que es creo que esta es una de las más flojitas no fue mala de hecho fue algo entretenida y como entre terror y risa y algunos buenos después hay contando la historia y cinematográfica mente bueno un doble doble y pero el buqueo y la historia los creativos la verdad se la fuman bien y bien fumada se echan sus pases tremendos y esta lucha otra vez bizarra extraña e incluso metieron por alex salís como prácticamente la hermana abigail en los recuerdos de strowman sacaron a otro strowman o sea bastante bizarro en parte pues fue más o menos entretenido y tuvo algo de sentido pero algo bizarro hasta lucha ya sabía que iba a ser algo así extraordinario algo así raro y al final termina haciendo no digo que esté mal pero tampoco fue bien no fue nada algo bizarro algo bizarro obviamente para generar ese boom ese high way para el pay per view que lucha prácticamente no tuvo nada fue prácticamente más película y pues bueno al final ambos caen al pantano en el final se cierra así los dos caen al pantano después de varios spots ahí se pegaron con todo incluso le pusieron como actores dobles a imitar a luke harper y a eric rowan como para la familia guay es bueno ahí se quemó uno de ellos hay como tratando de ambientar todo el tema de la familia guay así me pareció bastante estúpido al estilo película metiendo dobles de relleno pues si no me gusta mucho que saben que de esa lucha cinematográfica no es que sean de mi mucho agrado se entienden por pues por la situación la única que verdaderamente vale la pena y fue buena fue el bono y el match y de resto han dejado que desear entre buenas y malas con cositas más o menos rescatables y bastantes cosas que dejan mucho que desear y aquí no es la excepción al final pues ambos caen al pantano prácticamente ahí termina la lucha y el pantano de las profundidades prácticamente únicamente sale sobreviviente de fin brett wyatt prácticamente de fin el demonio quien dice let me in déjame entrar todo se vuelve rojo y pues el show luego se vuelve negro y el show se acaba con de fin brett wyatt diciendo let me in prácticamente el preámbulo de que en summer slam se convertirá en nuevo campeón universal y pues bueno se desargan un poquito el vídeo pero la verdad hay mucha tela que cortar algo que comentar y pues yo creo que fue un pago por evento luchísticamente interesante fue bueno aunque la cartera así fue bastante flojita pero creo que luchísticamente lo hicieron bien y en el tema de los finales creo que si fue algo algo extraño en los finales sobre todo en las luchas principales y pero a nivel de lucha fue bueno y pues el main event obviamente cinematográfico y bastante extraño luego que esté mal entre terror risa sea no no saben ni lo que ve no sabe lo que se fuman los creativos doble y ya no es lo mismo de antes ya lo sabemos y esas cosas son bastante extrañas pero pues bueno es lo que hay el pago por evento no me pareció malo creo que fue entretenido sólido en cuanto a luchas vuelvo y repito y pues algo bizarro por la lucha del final pero me gustaría saber ustedes qué opinan comenten ahí pues estén atentos mañana a raw y el viernes a smackdown vamos a ver qué pasa camino al evento más grande del verano summer slam por ahí el 23 del otro mes en agosto vamos a ver qué pasa y si llega con público esto fue The Horror Show Extreme Rules sigan suscribiendo pasen al canal dejen sus opiniones y nos estaremos viendo en la próxima nos vemos chao